Yo soy Jessy, hija de Dios. Yo soy Stephanie, viene el nombre Esteban y soy coronada de Laurel. Yo soy Becky, mujer de cancabra, belleza. Yo soy Alistona que brinda defensa. Yo soy Angie y soy hija de Dios. Yo soy Paula Pequín. El nombre es Denise, Denise es la traducción al francés de Dionisio. Dionisio es la diosa del vino. Mi nombre es Vanessa, significa Eva Núñez, positividad y amor. No, 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 no. No, 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 no. Me he transformado muy bueno, es una historia muy linda. Como puede resina,要 en usted? Y me veo muy diferente. Esto es más importante que sin más personas conocerán y algo más defectado. Uno aprende cómo interpretarse en el baile. ¡Gracias!